Need for Speed regresa con mejores autos y gran calidad. Velocidad y adrenalina promete Electronic Arts con una nueva serie de Need for Speed, con un tráiler impresionante. Es muy parecido a Need for Speed Undercover del 2008. Los gráficos están mejor logrados. Esto suma para que la sensación de persecución o carreras sea más intensa. Need for Speed es la secuela del Need for Speed Rivals del 2013. El anuncio de EA promete un retorno a elementos familiares de las versiones anteriores, incluyendo la personalización de coches y la jugabilidad basada en la historia. Y será lanzada junto a las consolas PlayStation 4 y Xbox One.